Ahí el caballo, pero sufre más por ahí el que vive de afuera que uno que está montando ahí adentro. Exactamente. Felicitaciones, Ríker, por todo lo que haces, por defender esta cultura tan nuestra, por estas cosas lindas, esta alegría que le trae al pueblo por ahí. Estamos un poco machacados de muchas noticias, a veces en la radio, en los medios de comunicación, machacados de noticias malas, más que nada, ¿no? Qué robo, qué asesinato. Y esta alegría que vos nos da y que le da al pueblo realmente no tiene palabras. Es lindo como que cambiás un poco para ahí el pensamiento, por lo menos por un rato, ¿no? O sea, diversión sana y de que todo el mundo te espera y te saluda. Y bueno, yo creo que también para mí es algo muy lindo que va a quedar para siempre, porque los años pasan, pero los recuerdos quedan, ¿no? Y bueno, estos días de mañana nos vamos a seguir acordando todos, como hoy estamos viviendo el momento, pero... Ríker, sé que tenés fecha no sé hasta cuándo. Gracias a Dios porque todo el año tengo a Garraba Monta Especial, por distintos lugares. Tengo a Mendoza, por decir, tengo un lugar, Jujuy, no, no, mucho, después la provincia de Buenos Aires, mucho, La Pampa, Entre Ríos, no, gracias a Dios, contento porque los organizadores confían en uno, lo siguen llamando y, bueno, hay que defender el título, no, otro año más. Se viene con toda la fiesta de la amistad, saltamos de un extremo a otro para seguir hablando de la fiesta de la amistad Sí, sí hace, se hace hasta ahora. Sí, sí, porque viendo los pronósticos creo que dan un poquito de lluvia para hoy, pero para mañana dan lindo, y todo lo que es el campo de Doma tiene un buen acceso, y que tenemos limpio el asfalto, el campo de Doma en sí está duro, o sea que es un campo alto, campo que no tiene problemas si llueva un poquito, porque no va a quedar agua, nada, así que hasta ahora está todo en pie, están las dos vacas ya carneadas, así que... Eso es lo importante, las dos vacas carneadas. Eso es lo importante porque por lo menos hay asado. Hay asado. Rica, tenemos un montón de cosas, tenemos... a ver qué dice por acá, saludo a Rica, a Ricardito, dice, de Idalina, Norma y Ana Benítez, son el gente de las hijas de Doña Maura, muchas gracias, ¿no? Y Idalina está acá en Entre Ríos, así que están escuchando la radio a través de www.santarosa1011.com.ar Muchísimos, muchísimos mensajes, hola, amigos, estoy en Sauce, estamos disfrutando de tu hermosa música Idalina y Norma, están acá en Sauce, llegaron, ¿eh? Vinimos, dice, para la fiesta de la amistad, más que nada también, están acá por supuesto también, ¿eh? A ver, acá llueve, dice, para que Francisco Dómez, pero igual vamos a estar en la fiesta de Ricardito, dice, ¿eh? Bueno, vinimos a ver los saludos también del negrito de Mar del Plata, dice, ¿eh? Bueno, Mar del Plata te están mandando saludos, Rica, ¿eh? Muchas gracias. Acá dice, ponele después una milonga para Ricardito, soy Gallo Fernández, dice, ¿eh? El bicicletero, ¿eh? Galito, dice, te mando un abrazo enorme también, ¿eh? Este, bueno, y toda la gente de la sociedad rural, ¿eh? Por acá el amigo Morley, dice, dale un saludo a Ricardito, ¿eh? Y a toda su gente, ¿eh? Que no le tengan miedo al tiempo, dice, ¿eh? No, 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 seguro, no. Que le meta por adelante, dice, que el domingo y el sábado va a estar espectacular. Seguro que sí, seguro que sí, Jorge, así que, ¿no? Y más que contento, porque ya de ayer, que ya hay pilchero armado, han venido gente de Buenos Aires. Vimos, vimos que están llegando gente de ayer, ¿eh? Sí, 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 de ayer ya hay un montón de puestos ahí. Han venido unos muchachos amigos de la provincia de Buenos Aires, allá de la zona de Chascomú. Ajá. Ahora porque están acá, así que, no, más, más, más que contento que la gente llegue, ¿no? Sí. Así que, bueno, yo creo que el tiempo va a ser esto un ratito, nada más, y ya... Y tener el gran desafío, ¿no? Tener el gran desafío, por supuesto, de este caballo muy nombrado, ¿eh? De los amigos de acá, que tienen espacio acá en nuestra localidad también, ¿eh? Claro, claro. Claro, es primo, creo que es primo en Nisco, pasa a este chico que es Nareco, es primo de los chicos acá. Y, no, bueno, tengo un compromiso grande también yo mañana, así que, eh, sabemos que el caballo es bueno. El caballo lo vengo a montar en una moto especial hace un mes y pico atrás. Me ha bajado el caballo allá en la provincia de Buenos Aires. Sí. En otra oportunidad ya lo he jineteado. Bueno, pero hoy tenemos la revancha mañana acá en el... En el pueblo de Uno está toda la hechada. ¿Trabajoso, hermano? Es bueno que hoy es el corporeador, el corporeador, sí. Ajá. Pero, bueno, tenemos que defendernos también en el pueblo de Uno. Exacto. Y siempre yo digo que acá, más allá de que las montas salgan buenas, no hay que tiene que ganar por ahí el público. Exacto. Que el público vaya contento con el espectáculo, digamos. Y después tenemos 100 montas más, 100 y pico, porque arrancamos todos los años, ¿viste? Porque nosotros muchas montas y... Y montas buenas. Y sale... No desde el primer nivel porque todos conocen la... Y todos vienen a pelear por un primer puesto y sabemos que los premios entre todos son muy lindos. Sí. Entonces todos vienen con el mejor caballo que tiene y con el mejor jinete, ¿no? Así que sale una estopada lindísima. Y bueno, y vienen todos los, ¿eh? Este, los samudios vienen todos. Vienen todos para acá porque hay una jineteada que no se hace dentro del día también, ¿eh? Y de eso están viniendo todos para este lado. Claro, Jorge, otros años... Claro, el turco, ¿no? Se hacía la fiesta del turco Samsung, estábamos lejos, estábamos en Ibi Kui, o sea él. Pero bueno, mucha gente que por ahí se quedaban allá, hoy se están viniendo todos para acá, para la fiesta nuestra, ¿no? Ajá. Así que más que contento todavía. Sí, claro. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido a nuestra emisora, a esa alegría enorme y que nos hiciste sufrir, ¿eh? También, este, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque nosotros también, más que los jinetes de Corrientes, ¿eh? Mar Bonita, Martínez, todo lo que estuvieron defendiendo allá, también le damos nuestro apoyo, pero nuestro crédito de acá, de nuestra localidad, más que nada la gente está en abocada a eso, ¿eh? No, seguro, yo también, Jorge, le felicité a los otros chicos, a los otros tres jinetes correntinos, porque hicieron un papel hermoso, los chicos jóvenes jugados por primera vez, y que yo, a Barbona le dije que no es fácil llegar y hasta dónde llegó él, y perdió el primer puesto varios días, y bueno, uno por ahí con un poco más de experiencia y ya de ir otros años, creo que él tiene que estar más que contento, igual hasta dónde llegó, ¿no? Sí, 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 también. Le felicité a todos los chicos y, bueno, que mañana lo vamos a tener acá, a todos ellos. Y lo esperamos a toda la gente, ¿eh? Lo esperamos a toda la gente. Lo esperamos a todo mañana, sí, ya, hoy en la tarde, yo calculo que esto va a ser para llegar un poco en el pasto nomás, y ya va a pasar y mañana... Hoy, hoy hay el... El desfile, el desfile. Hoy hay el desfile a las 6 de la tarde, nos juntaremos por ahí. Sí. Bueno, saldremos a las 6 y media, 7 menos 4, estaremos saliendo... Por las calles de la ciudad. Claro, entonces, por la plaza, ir a un paseo y volver a la ciudad. El recibimiento que te hicieron, es que era impresionante. Muy lindo, sí, la verdad que si bien uno no es, ¿no?, de allá, pero bueno, ya lo tienen, lo quieren un poco como... La gente que conoce, Enrique, ahora bien. En todos lados, gracias a Dios, Jorge, donde uno va siempre es buen recibido. Yo creo que también un poco el respeto que uno tiene y la humildad, capaz, y bueno, como uno camina la vida, la gente te va demostrando. Bueno, y veíamos un video, ¿no?, donde decían la gente de tu barrio, decían también que es de Sauce y reconocemos que es de Sauce, y dice, pero este es nuestro. ¿Verdad? Esta es de Jécarina. Muy, 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 muy contento porque si bien uno hace mucho tiempo que está allá, ¿no?, que vive allá, pero la gente, ¿no?, te aprecia, te quiere, te espera con caravana, con caballo, con los bomberos, bueno, como lo hicieron acá, ¿no?, que también acá, Jorge. Yo creo que la verdad que fue hermoso el recibimiento que hicieron ese día que llegué, muy lindo, una gigantografía hermosa que está ahí todavía en el Cristo, no, es espectacular. La verdad que esto no tiene precio, digo yo, a veces porque uno nunca se imaginó si... Más allá, yo digo siempre, ¿no?, más allá de los premios, de las cosas, o sea, de lo material, pero está lo humano y está ese que sos querido en tu pueblo y eso no tiene precio. Y yo creo que eso es lo mejor porque uno como jinete, como campeón va a pasar porque hoy estamos viviendo el momento. Exacto. Pero mañana va a quedar los recuerdos, ¿no?, y yo creo que uno va a seguir siendo amigo de todo el mundo. Y viene el recuerdo que tienen de tu papá, ¿no?, porque siempre, todos los años que su María, siempre lo están nombrando a Ricardo papá. Siempre, donde voy, porque eso también por ahí un orgullo, por ahí como hijo, capaz que me voy a un pueblito de La Pampa y encuentro un amigo y me pregunta por mi viejo, me pregunta qué soy, porque por ahí tantos años que no lo ven. Y así hablamos, conversación, y bueno, ¿se acuerdan? Todo el mundo viene de él, entonces por ahí uno también heredó un poco lo que él fue, ¿no? Claro, exacto. Pero que no sé yo, porque los viejos de antes te enseñaban que uno tenga respeto y humildad de todo. Humildad de todo. Eso es lo que nuestros amigos, hay gente de otro lado también, están con vos porque dice, cuatro veces salió campeón, medio que récord en Jesús María, y que tenga esa humildad que tiene Ricardito, dice siempre, ¿no? No, sí, seguro, Jorge, de eso hablamos siempre, ¿no? Que yo digo, hoy estoy en la punta de la vara, digamos. Bueno, mañana va a pasar la época, yo puedo estar más abajo, pero voy a seguir siendo reconocido por la gente lo mismo, porque uno siempre es el mismo. Sí, ya está en la historia grande de los jinetes. Sí, así que no, más que contento, el monumento al jinete que hay en Jesús María, hay un monumento donde están todas las plaques, que está la de mi viejo, la de Luis Colman, la de Ortiz, José Ortiz. Sí, bueno, de todos los campeones. Y bueno, ahí está ya en la corta que le vamos a colgar en el monumento nosotros. Exactamente. Ahí está, chicas, gracias por venir. Es un gusto estar con vos, que tengan toda la suerte del mundo, lo que va a ser, por supuesto, también mañana y el domingo la gran fiesta, por supuesto, con todo y en la viento y la amistad acá en nuestra localidad. Que tengan toda la suerte del mundo y estamos a tu ventera de disposición cuando ustedes quieran venir, saben que es su casa. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, te agradecemos siempre a vos, porque como te dije, hoy está en la primera fiesta, sabemos que les poné todo, más que agradecido. Y les esperamos a toda la gente que se desista hoy para el desfile a la tarde, que bueno, cuando deje que llover, vamos a hacer el desfile como está programado. Gracias. Y mañana les esperamos todos de muy temprano para todo lo que va a ser el evento durante todo el día, ¿no? Bueno, gracias, Ricardo, por venir. Muchísimas gracias. A vos, Jorge. Bueno, y me olvidaba de recalcarte que Batangelito Fisioche apenas cierra la jineteada, a veces se ha dado un poquito. El brochero tuyo termina. El monta especial mío y ya arranca. Ahí no vaya, para que la gente que está, que se quede un ratito más ahí, que pueda bailar, ¿no? Listo. Bueno, gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias al amigo Johnny, también que está junto a nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias por venir. Es un gustazo tenerlo a Johnny también acá, un chico que está trabajando muchísimo. Después se va a enterar, yo sé por qué le digo, se va a enterar que toda, que toda...